Profe, profe, ¿es cierto que Teams me ayuda a mirar todas las estadísticas de mis canales? ¿Quién entró? ¿Quién no entró? ¿Quién se conectó? Y todo, todo dentro de mis equipos de clase. Hola, Tim y Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos. Feliz miércoles santo. Sí, sí, hay una aplicación y nos la enseñó el maestro Cortina la semana pasada junto con el maestro Jorge en nuestro taller. Gracias, maestros, que nos dice toda esa estadística, toda esa data de los equipos que tanta falta nos hacen. Bien, estos son nuestros equipos en Teams. Este es nuestro Teams en Cerebrote y vamos a instalar la aplicación. Ojo con eso, la vamos a instalar hoy y la semana entrante que empecemos a tener clases, te decimos cómo funciona bien y lo vamos desmenuzando. Por lo pronto, instálala y es súper importante. Cada uno de nuestros Teams tiene la opción de instalar varias aplicaciones aparte dentro de Teams. Es una maravilla que tiene Teams. Yo voy a ampliar un poco mi Teams para que te des cuenta. Acá tenemos chat, equipo, tareas, calendarios, ¿cierto? Y otras aplicaciones, archivos y llamadas. Aquí voy a instalar mi Insight. Se llama la aplicación Insight, pero no está acá. La debo sacar de acá, miren. Acá abajo, donde dice Aplicaciones, debajo de toda la lista izquierda de menú, vengo a Aplicaciones. Le doy clic a Aplicaciones y dentro de Aplicaciones yo tengo muchísimas y vamos a irlas revisando de a pocos, pero hoy me voy con Insight. Insight. Ah, mírala, ahí ya salió. I-N-S-I-G-H-T-S. Bien. Hay dos. Hay dos. Ambas funcionan muy bien. Aquí vamos a escoger la de Microsoft Corporation, pero vamos a probar también esta porque hay unos Teams que no la tienen. Si tú tienes esta, aplica esta. Si tienes esta, aplícala y vamos a ir revisando cuáles son las diferencias, pero básicamente funcionan igual. Proporciona todo el análisis en tiempo real de lo que está pasando con tus equipos de clase. Entonces, después de que en Aplicaciones la seleccioné, ya la tengo acá, le doy clic, le hago clic y él me dice, aquí hay un videito que te recomiendo que mires, te dice todo lo que tiene esta aplicación dentro de tu Teams. Lo único que le vamos a decir aquí en este momento es agregar. Él se agrega a todo el Teams, a todo el Teams. Bien. Después de agregarle a todo el Teams, vamos a mirar qué pasa con los equipos. Lo va a ver todo. Pero le agregas a todo tu Teams. ¿Listo? Ella empieza a funcionar desde ya. En algunos casos nos decían algunos profes que te guarda información que ya había pasado. O sea, te da como un retroactivo de información. Pero, para seguridad, instalémosla hoy, esta semana, esta semana santa. Perdón. Y la semana entrante, que ya entramos a clase, pues vamos a tener toda la data. Fíjate. Aquí a la izquierda me salió, mírenla, aquí está, se llama Insights. ¿Sí la ven? Entonces, yo ya tengo los equipos, tengo las tareas, tengo calendario y también tengo Insights. Aquí me dice, mire, nueva, recién instaladita. ¿Y qué me ayuda a hacer Insights? Lo vamos a revisar paso a paso. Pero, básicamente, me hace un listado de los equipos, ¿cierto? Aquí está el de Profes Latinoamérica, que es el que los estamos invitando. Y si no has hecho parte de la comunidad, llena rápidamente el formulario que está abajo. Y me dice quién estuvo activo o inactivo. Pero todo eso lo vamos a ver más despacito. Por lo pronto, por lo pronto, ya teniéndola instalada en mi Teams general, también la puedo cargar a mis equipos. Entonces, ya la tengo allá instalada dentro del menú general de Teams. Ahora vengo al equipo, Profes Latinoamérica, ¿verdad? Vengo aquí arriba, aquí arriba, donde está el más. ¿Sí ven? Ese más es para cargar pestañas dentro de tu equipo. Eso ya lo hemos visto, pero no sobra decirlo. Le vas a dar más. ¿Listo? Y vas a buscar también Insights acá. Ah, mírala. Ahí está de primerita. Insight. Insight. Bien. Te dice, oye, ¿la vas a publicar como una pestaña aquí en este canal? Sí, señor. ¿Listo? Y mira lo que te dice. Ya que los alumnos no tienen acceso a estas comunicaciones de la clase, desactiva la opción de publicar en el canal. Listo, la desactivo. Para que no, le muestre a todos los estudiantes que los estamos mirando con Insight. Igual, tranquilos, que ellos no lo ven. Esa información es solo tuya. Como dueño del equipo. Y le dices guardar. Él se configura, no se demora nadita. Y ya está. Dentro de tu Teams queda Insight aquí. En este menú. Lo voy a hacer más pequeño para que lo veas. Fíjate. Aquí está, mírala. A la izquierda. Va a salir Insight. Sí, acá mírala. Sí la ven. Y también dentro de cada equipo, arriba en las pestañas, me va a salir el Insight. Insight. Listo. Ahí yo ya le había hecho una prueba de instalarla y si funciona, entonces está muy bien. Acá te va a mostrar todo lo que está pasando con estas personas. Hacer un seguimiento de la actividad de los estudiantes y demás. Todo eso te lo vamos a desglosar. Pero básicamente hoy te queríamos decir que esa aplicación dentro de tu Teams es necesaria, fundamental e indispensable para que la instales desde ya. ¿Listo? En este momento la tarea de todos nosotros es instalarla. ¿Cuánto me demoré yo? Dos minutos, tres minutos. Instálala. Él te carga todos los equipos y la semana entrante que empecemos de nuevo. Clases en la mayoría de Latinoamérica. Vas a ver cómo cada uno de los estudiantes se va a caracterizar con eso. Ponle muchísimo cuidado. Y aquí en Cerebrote estamos muy pendientes para avisarte con otros videos cómo funciona. Ay, profe, muchísimas gracias. Ahí voy a saber si mis estudiantes pudieron o no pudieron ver la tarea. Sí, Tim. Y entre muchas otras cosas porque Insights es muy grande. Es como toda la estadística de tu equipo de clase. Y te sirve para muestras, para pruebas, para evidencias, para gran cantidad de material. Siempre acá en Cerebrote. Les queremos desear una feliz Semana Santa. Y estamos muy felices, muy felices de seguir de la mano de ustedes. Suscríbete, déjanos un comentario, déjanos un mensaje. Nos hemos dedicado esta semana a contestar todos los mensajes. Y vamos a seguir haciendo gran material para poder acompañarte en todo esto que es clases en Latinoamérica. A través de medios digitales o, por qué no, en alternancia para los países que ya estamos volviendo. Yo soy Luis Fernando Botero. Hasta pronto. Cualquier cosita, aquí a la orden, siempre en Cerebrote. Adiós.